El gobierno federal avala el lanzamiento de una operación hemisférica en contra del narcotráfico emprendida por Estados Unidos al multiplicar la presencia militar en Latinoamérica y el Caribe. Durante la conferencia matutina de este jueves en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el operativo que oficialmente se anunció, pretende evitar que los cárteles de la droga aprovechen la pandemia del COVID-19 para traficar estupefacientes.